Y en el Día Internacional de la Música queremos hablar de esta arte que cambió tanto el sentir y la trascendencia y la misión del hombre en la tierra por las vocaciones y por todo lo que despierta al escucharla y es tocarla. Sí, es verdad. La música tiene una gran connotación así de matemática por su cuestión de, digamos, para entenderla tenés que razonar. Pero también, digamos, tiene la cuestión del sentimiento, de la cuestión de lo que uno siente por una persona, por una situación y compone. Ahora, para llevarlo al plano de lo escrito se requiere un razonamiento. Siempre pienso que uno tiene esto, pero también tiene esto. O sea, no me apoya solamente con la inspiración. Es como decía Picasso. Está todo bien con la inspiración, pero que me agarre trabajando. O sea, es una gran connotación de trabajo y poca de la inspiración, digamos. Beethoven decía que era 3% de inspiración y 97% de transpiración. Y el lugar que ha ido adquiriendo en la sociedad, porque de ser una actividad reservada y casi que pasaba muy desapercibida, hoy se la puede tocar y practicar profesionalmente. Y además, da terapia, da trabajo, recompone a la gente, tiene mucho valor para aportar. Sí, de hecho está la musicoterapia. O sea, la música es muy importante para el ser humano y específicamente hablando de nuestro distrito, que creció mucho porque, digamos, cualquiera que está en el ambiente musical sabe lo que ha crecido la cuestión musical, tanto en distintos géneros como folclore, tango, rock, jazz, digamos. Y la gente está más ávida de ver a sus músicos. En ese aspecto creció. Yo, digamos, enseño hace 32 años ya y veo ese crecimiento, digamos. Y también veo la gente común en el sentido de que es la que va y escucha, porque si no, no habría arte, porque se completa todo si otro escucha. Y eso ha cambiado también porque va más gente a ver a los músicos locales en este caso. Hay una revalorización, entonces, de la música y del tocar y del músico en sí mismo. Sí, yo creo que está más valorado que antes, por lo menos en mi caso personal sí. O sea, cambió mucho, digamos, la cuestión de ver al músico como una profesión, digamos. ¡Suscríbete al canal!